Juan Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de batallas pokemon usando el juego de cartas coleccionables online en este video ya he avanzado toda la segunda escalera de la recompensa del versus he obtenido a Doxnor y sus pre-evoluciones ahora va a ser la primera vez que voy a pasar el siguiente nivel que sería el de 3 estrellas de la recompensa del versus para ello solamente tengo que superar este último combate y obtendré adicionalmente una carta de Juppa X me toca pelear contra Jee Baby 12-11 perdí el lanzamiento de moneda y ella escoge ha escogido empezar ahí el combate así que yo elijo a Canhascan en reserva pongo a Rowlet y a Boneswit Boneswit maneja pokémons eléctricos y Aso ha sacado un Purugli lanza determinación de Misty vamos a ver que cartas obtiene parece que no tiene cartas de energía habrá que esperar a ver que sale de su garaje tiene la habilidad de cambiar con rugido a uno de los pokémon en banca ya voy a atacar voy a atacar por la época voy a atacar abat voy a atacar y y no pero voy a atacar para vamos a atacar por Aquí ya lo evoluciono a un Luxray, cambio de Pokémon, me evoluciono, comienzo a cargar a ese Pokémon, ahorita ya no le conviene utilizar más rugido, este Pokémon se cura con 30 puntos de daño, bueno eso lo puede dejar para después, seguimos, y evoluciono a Luxio, en el siguiente ataque ya me va a acabar, a ver si me curo, creo que puedo usar eso, para ganar un poquito más de tiempo, y ahora sí, a ver si puedo ganar algo más, salió Spinda, yo le tengo fe a ese Pokémon así que a él le voy a poner la última carta de energía que me quedaba, y ahora sí le toco, lo paralizó, mmm, bueno creo que hasta aquí llegó, Bonesuit, y ahora yo elijo nuevamente a Canjascan, y voy a aprovechar que es un Pokémon evolucionado para atacarlo, este Pokémon Spur, no lo había visto antes, y con esto, dejo totalmente cargado a Dartrix, mmm, todavía voy a mantener, sí, creo que mejor mantengo esa carta todavía como reserva, sí, que voy a atacar, y acabé con Spur, envió ahora el Héctabus, y voy a aprovechar que voy a jugar Turnoball, para ver si puedo sacar, ah, qué mala suerte, no saqué ninguna evolucionada, creo que iré cargando este para, poder ver si puedo efectuar retirada, y lo guardo para un mejor momento, y lo guardo para un mejor momento, voy a atacar, Drowsy, y lo ha evolucionado a Hypnos, y mandó a dormir a los dos, canjas, no puedo hacer nada, mmm, voy a confiar en Parras, ese Pokémon tiene la habilidad de mandar a dormir, en cada turno, y la anterior, y evolucioné a Death City Way, y con esto, acabo con el Héctabus, Ah no Muy bien Cajas Por si acaso Para tener listo la retirada De Cajas Y con esto Derroto el Octavus Bien Otra turno Ball Ahora Es Purumi Contra Cajas Y mi Pokémon Está paralizado Voy a usar primero Esta carta de turno Ball A ver si puedo Sacar A Parasek Alguien más interesante aún Un Shinotic Ahora sí Esto se puso interesante Voy a confiar en Pinsir Y lo voy a colocar Y lo voy a colocar En la baraja Asimismo voy a invocar A que venga Un Parasek No va a poder venir Porque parece que está Está en las cartas de premio Así que voy a jugar Así que voy a jugar esta carta La que me bote Y voy a darle Energía a este Pokémon Y voy a hacer Puño Huracán Vamos Vamos Canjas Can Muy bien Una de esas dos cartas premios Es Parasek Y Luxray De seguro Va a atacar Con Alarido Lo he dejado Al borde De la derrota Voy a traer A Rowlet Me tiraría Canjas Can Pero Vamos a darle El voto De confianza Así que Canjas Can Puño Huracán No puede ser Derrotó a Canjas Muy fácil Así que Yo elijo Ahora Espinda Voy a jugar Turnovol Perdón Ultra Volt Voy a descartar Azurskid Y voy a Traer A Dartrix Y así mismo Voy a invocar A DECIDUAY Con esto Debería ser suficiente Y vamos a marear Un poquito A Luzgray Debe Continuar Debería ser suficiente Emoc grey Debe Tebre El Y Debe Du Cierto, me había olvidado de Hypnos. Tengo que acabar esto rápido, así que... Así que voy a hacer que Spinda regrese. Y cambio a mi principal Pokémon. Listo. Ahora solo queda un Pokémon a mi rival. El único que está habilitado para atacar es Hypno. Así que la batalla final es Hypno contra Decide. Lo curo. Pues acá se me dice que se rindió. Y bien. Fue victoria. El mejor Pokémon fue Kanhaskan. Hice 540 puntos de daño. Ella me hizo 420. Y cure 110 y ella curó 30. Y bien. Con esto por primera vez. Estoy pasando al tercer nivel de recompensa del Versus. Obtengo otra carta Kupa X. Y siempre me da curiosidad por saber qué es lo que hay al último. Hay. Paquetes de mejora. Más paquetes de mejora. Y una carta del entrenador. Una carta partidario N. Me esperé una carta más. No sé. Esperé un Pokémon más raro. O una carta más fuerte. Pero bueno. Es lo que hay. Y con esto. He llegado al tercer nivel del Versus. Espero que este video. Les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.